En esta lección seguimos hablando acerca de las memorias y veremos diferentes tipos de memoria, tanto en sus empaquetados como en las diferentes tecnologías de memoria que existe. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a estar viendo los diferentes tipos de empaquetados y también diferentes tipos de memoria que pueden encontrar en el mercado. El primer tipo de empaquetado que vamos a ver es el que se conoce como Dual Inline Package o DIP. Este empaquetado va a consistir en el chip en el interior y está cubierto por plástico o también pueden encontrarse cubiertos con cerámica. La característica principal que tiene es que nosotros vamos a tener los pines en líneas y estas líneas van a ser paralelas, es decir, nosotros tenemos acá una línea de pines y del otro lado también tenemos otra línea de pines. En este tipo de empaquetado vamos a poder identificar los pines gracias a una muesca o a un punto que aparece en el mismo empaquetado. Esta muesca nos sirve para referenciar al pin número 1 al igual que el punto. El punto siempre va a estar indicándonos cuál es el pin número 1 y si no existe este punto, pues sabemos que el pin que se encuentre a la izquierda de la muesca es el pin número 1. Este empaquetado es ya algo antiguo, fue creado en 1964, entonces bueno, ya tiene bastante tiempo. Sin embargo, es un empaquetado muy muy popular, muy útil y todavía se sigue utilizando para muchísimos chips. El siguiente tipo de módulo o empaquetado que nosotros encontramos es el que se conoce como Single Inline Pin Package o SIPP. Bueno, este tipo de módulo de memoria se utilizaba en las computadoras más o menos de la época de 1980 a 1990 y fue inventado por una empresa que se conoce como Wang Laboratories. Bueno, este tipo de memoria se utilizaba para las computadoras y nos permitía, bueno, tener sistemas más compactos por la forma que tiene. Podemos notar que la forma como se conectaba a la computadora era por medio de pines, tenía estos pines y obviamente la computadora tenía un socket en la cual nosotros insertábamos estos módulos. Dependiendo de la cantidad de memoria que nosotros teníamos, bueno, pues podíamos utilizar estos módulos, ya sea la versión de 30 o 72 pines. La versión de 30 pines nos servía para poder tener 8 bits de información por módulo y la versión de 72 pines, pues nos podía proveer 32 bits. Entonces, dependiendo del tamaño del bus de datos que nosotros tuviéramos en esa computadora, utilizábamos una versión o utilizábamos la otra. Generalmente, este tipo de módulo se instalaba en pares, es decir, instalábamos dos o incluso también se podían instalar en grupos de cuatro. Y realmente la ventaja que se tuvo es que nos minimizaba el área del motherboard con relación al tipo de empaquetado que vimos anteriormente. También, cuando salieron por primera vez al mercado, eran cerámicos, pero bueno, ya posteriormente los hicieron de otros materiales como el tradicional plástico PCB que se utiliza actualmente en muchísimos chips. Una evolución natural del SIP que vimos apenas es el SIM, que es Single Inline Memory Module. Básicamente es el mismo concepto, simplemente se cambió la forma como se presenta el módulo y también fueron utilizados en la década de 1980 a 1990. Obviamente, el no tener esos pines para la conexión facilitaba su uso y también fueron muy muy útiles para ir reduciendo cada vez más el área que nosotros necesitábamos para poder tener una buena cantidad de memoria en la computadora. En estos también nosotros encontrábamos versiones de 30 y de 72 pines dependiendo lo que necesitábamos para esa computadora en particular. Entonces fue la evolución obvia de la parte de SIP hacia mejorar la conectividad y la facilidad de uso para la parte del SIM. Conforme fue creciendo la necesidad de cómputo, obviamente también fue creciendo la necesidad de memoria y el bus de datos creció de 32 bits a 64 bits. El SIM nada más nos podría proveer 32 bits. Si necesitábamos tener 64 bits, entonces era necesario utilizar dos SIMs en paralelo y esto no era óptimo y tampoco era cómodo. Por eso entonces surge el siguiente paso en esta evolución, que es el DIM conocido como Dual Inline Memory Module. El DIM nos permite tener 64 bits en nuestro bus, entonces nos puede proveer 64 bits simultáneamente. La gran ventaja que tiene el DIM sobre el SIM es que el DIM va a tener conectores en ambos lados del módulo o de la plaqueta de memoria que nosotros tengamos. Entonces, bueno, esto también es una gran ventaja. Nosotros podemos encontrar DIM de diferentes configuraciones. Podemos encontrarlos de 72 pines, 100 pines, 144, 168, 172, 184, 200, 204, 214, 240, 244. Y bueno, seguramente esto puede ir aumentando también, pero yo creo que se va a quedar ahí ya que, bueno, estamos utilizando actualmente otros tipos de memoria. Bueno, ¿qué más tiene esto? Bueno, otra ventaja que tenemos es que esto sigue evolucionando y el DIM evolucionó en algo que se conoce como Small Outline DIM o SO DIM. Y esto, ¿en qué ventaja nos va a dar? Pues que va a requerir menor tamaño. Generalmente un SO DIM va a ser de la mitad del tamaño de un DIM regular. Y este tipo es el que se usa mucho en las laptops. Y también se utiliza mucho en PCs que tengan que ser pequeñas. También podemos utilizar este tipo de memorias en algunas impresoras que permitan tener memoria que se pueda actualizar. Y también se utilizan en los routers, que es hardware que usamos para las redes de computadoras. Entonces, bueno, como ven, todo esto sigue siendo un esquema evolutivo que cada vez nos está dando mayores y mayores ventajas en menor espacio. Otro tipo de memoria de la que no hemos hablado es la memoria de video o VRAM. La memoria de video es utilizada por las tarjetas gráficas para guardar ahí toda la información necesaria para la imagen que se está presentando en ese momento en la pantalla. También para la información de texturas, información de geometría y todo este tipo de cosas que se utilizan en las aplicaciones 3D. Entonces, todo lo necesario con el manejo de las imágenes que nos está presentando la computadora, se va a guardar en la memoria de video. La memoria de video son chips de tipo VRAM, es decir, son memorias dinámicas. Y los podemos encontrar en las diferentes tarjetas de video que existen en el mercado. En este ejemplo que les estoy poniendo, bueno, tenemos aquí una tarjeta de video de la empresa NVIDIA. Y estos chipsitos que están alrededor, que estoy aquí mostrándoles, es donde se está guardando la información de memoria de video. Y aquí tenemos, bueno, un acercamiento a ellos para que los puedan observar mejor. Son chips que tienen muchísima densidad de memoria y son sumamente rápidos. La memoria de video también evoluciona. Y ha evolucionado en lo que conocemos como Windows DRAM o WRAM. Y es una memoria de video, pero esta memoria de video es mucho más rápida que la VRAM tradicional y también es menos costosa. Entonces, realmente estamos teniendo un cambio en las tarjetas de video de VRAM tradicional a WRAM. Muchos dispositivos los están utilizando, no solamente las tarjetas de video de las computadoras, sino también algunos dispositivos móviles que nos presentan información de video. Bueno, están utilizando esto. Y otro tipo de aparatos, como también las consolas portátiles de videojuegos, están haciendo uso de la WRAM. Otro tipo de memoria que podemos encontrar es la que se conoce como Fast Page Mode DRAM o FPM DRAM. Obviamente es una memoria dinámica. La gran ventaja que nos da este tipo de memoria es que nosotros podemos tener múltiples escrituras y lecturas operando al mismo tiempo. Esto se va a hacer con un sistema de control que tiene diferentes pulsos para llevar a cabo la parte de lectura y escritura. Entonces, realmente el desempeño en cuestión de velocidad de lectura o velocidad de escritura se mejora considerablemente. La memoria anterior sigue evolucionando. Y entonces tenemos Extended Data Out DRAM o EDO DRAM. Bueno, ¿en qué consiste esto? Básicamente es muy similar a la que vimos anteriormente, que tenemos diferentes pulsos para lectura y escritura, de tal manera que se puedan llevar a cabo simultáneamente. Pero en esta, nosotros podemos empezar un nuevo pulso, aunque el anterior no haya sido terminado. Entonces, nos va a dar una mejora en desempeño todavía. Muchas veces sucede que nosotros no solamente vamos a leer una dirección de memoria, sino que necesitamos leer múltiples direcciones de memoria que van a ser continuas. Entonces, al darse cuenta, los ingenieros que diseñan las memorias de esto, crean lo que se conoce como el Burst IDO DRAM, que también es una evolución de la memoria anterior. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la BIDO, o la BEDO, como ustedes quieran llamarle, nos va a permitir leer hasta cuatro locaciones de memoria en un solo pulso. Es decir, estamos leyendo información, pues, de trancaso. Estamos leyendo hasta cuatro direcciones de memoria en un solo pulso. Y esto, pues, obviamente, nos está ahorrando pulsos y accesos a la memoria, lo cual nos da un beneficio en cuestión de desempeño. Otro tipo de memoria dinámica que encontramos es la que se conoce como DRAM, o DRAM sincrónico. ¿Esta en qué va a consistir? Bueno, pues, va a consistir en que va a tener una correspondencia con el pulso que esté dando el CPU al bus del sistema. Es decir, no va a tener como tal su propio reloj, su propio tipo de pulso, sino que corresponde directamente a los pulsos que tiene el bus del sistema, lo cual nos da una conexión muchísimo más rápida para el acceso, tanto ya sea de lectura como de escritura. Otra memoria que ha evolucionado y que sigue evolucionando de manera muy, muy rápida es la memoria DDR, o conocida también como Double Data Rate DRAM. Bueno, este tipo de memoria, ¿qué ventaja nos está dando? Nos está dando la ventaja de que nosotros podemos transferir información en el pulso de la señal. Muchas memorias solamente pueden transmitir información cuando el pulso está yendo de 0 hacia 1 o de 1 hacia 0. En el caso de las memorias DDR, nosotros podemos transferir información en cualquier parte del pulso, ya sea cuando el pulso está yendo de 0 hacia 1, puede transmitir información, o también cuando el pulso está yendo de 1 hacia 0. Entonces, eso nos está duplicando la cantidad de información que en un momento dado nosotros podemos transmitir. Y desde luego, la memoria de tipo DDR ha ido evolucionando y tenemos diferentes tipos de memoria DDR, las cuales nos están dando mejores desempeños con cada nueva generación. Vamos a tener otro tipo de RAM, que bueno, pues ahorita nos las vamos a tocar, que es la RAM de tipo multibank, que es la MD-RAM. También podemos encontrar lo que conocemos como la SGRAM, que es la RAM gráfica sincrónica. Tenemos también la SDRAM o SDR, y también la RAM pseudoestática, que es la PS-RAM. ¡Gracias!